La banda de Poch Ranch Creed arriba a Lima este 5 de diciembre para ofrecer un único concierto en el Centro de Convenciones María Angola. En esta oportunidad, Gerardo Manuel Jr. nos habla al respecto. Gerardo, ¿qué tal? Cuéntanos que Creed en Lima, por primera vez, es una bandaza que ha hecho historia en los 90's. ¿Nos puedes contar ese concierto? Bueno, pues en un momento no se pensaba ni siquiera de que iban a regresar, porque recordamos que Creed se separaron hace unos años atrás, inclusive por unas, decían por ahí cosas irreconciliables. Unos asuntos irreconciliables de amistad entre el vocalista y Scott Stapp por problemas que tenía con los demás. Al alcohol, además que todo el alcohol. Y tenían, se separaron, y los otros miembros del grupo hicieron esta gran banda que se llama Alter Bridge, que todavía existe porque, ojo, que Alter Bridge no se ha separado ni nada, pero se está manteniendo ahora otra vez el renaciendo Creed, porque ya Scott Stapp está bien, todo está perfecto con ellos, y recordemos que también Creed de alguna manera es una banda cristiana, que no mucha gente sabe eso. Es un grupo, y es uno de los, creo que el grupo cristiano más famoso que ha habido en la historia de la música. Exacto, y el concierto, y las cuantas zonas, los prises, ¿tienes algo entendido? ¿Son cuatro zonas? ¿Tienes algo entendido de banda telonera que hoy es? Que yo sepa, no está haciendo banda telonera todavía, sí. Todavía no hay, no hay. A ver, eso en todo caso quedaría para elección de la gente más adelante, seguro como suele suceder a veces, como hacen esto, y que la banda elija después qué banda que les parece debería abrirles, ¿no? Pero por ahora está lo de Creed, que es lo más importante, ¿no? El regreso, yo sabía que habían sacado un álbum nuevo ya con este regreso, y aparte van a tocar todos los éxitos, porque la gente conoce que son un montón. Recordemos que Creed en los noventas, era la banda, en un momento era la banda más exitosa que había de rock en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, todo el mundo quería tener Creed. Claro, en todos lados pasaban en Creed, en todos lados no se escuchaban. Y yo no pensé que los iban a traer para acá, entonces bueno, tenerlos aquí en Lima. ¿Qué tal amigos de WPL Rock? Recuerden, Gerardo los invita al concierto de Creed en el Centro de Convenciones María Angola. Es imperdible que lo saben, por única vez en Lima, el regreso de Creed, una gran banda de rock alternativo en nuestro país. Y no se olviden, Creed estará en Lima este 5 de diciembre en el Centro de Convenciones María Angola.